Hola soy Pame y hoy haré una decoración de Friends El día de hoy te traigo una decoración super sensibia, super bonita con poquitos elementos para que puedas decorar tu cumpleaños con esta temática Y no te olvides que en la cajita de descripción te estoy dejando algunas cositas que te pueden ayudar para poder decorar Como el tipo de letra para que puedas hacer tu pancarta personalizada Así que vamos con el video Haremos una mini piñata del marco de Friends Solo necesitas una caja que tengas Ahora cortaremos flecos con papel crepe morado Y pegaremos con goma desde abajo ¡Feliz cumpleaños, mamá! No olvides de hacer dos huequitos e insertar una soga Y seguiremos pegando los flecos Como toque final hice un marco con microporoso escarchado También puedes hacerlo con cartulina amarilla Te dejaré el molde en tamaño A4 Ahora haremos la pancarta Haz cuadraditos de cartulina negra El tamaño tiene que ser proporcional con la letra Si haces una letra muy grande entonces el cuadradito de cartulina tiene que ser más grande Y pegaremos Te dejo un link de descarga con el tipo de letra que debes descargar y personalizar en Word Y hacer una corona cumpleañera es súper fácil Tienes que trazar la forma como quieres la corona en una cartulina Hacer dos huequitos e insertar cinta Para adornar más el asunto hice un mini arco de globos Y a decorar Espero que te haya gustado esta idea ¿Quisieras más ideas de decoraciones de series? Coméntame cuál es tu serie favorita Y nos vemos la siguiente semana ¡Gracias!